Muchas gracias, presidente. Un año más hemos visto, hemos contemplado, hemos sido testigos del desfile militar del Día de la Espanolidad, del pasado 12 de octubre, una tradición que para nosotros realmente es antigua, barroca e innecesaria. Teniendo en cuenta, además, el contexto de crisis sanitaria que vivimos, creemos que es una irresponsabilidad que este año se haya celebrado este desfile y no se haya procedido a hacer, como el año pasado, un acto más austero. Porque cabe recordar que el desfile del año 2019 nos llegó a costar a todos casi un millón de euros, un 30% más que el año anterior. Por si acaso lo voy a repetir, casi un millón de euros por sacar las pistolitas a la calle. Bueno, me gustaría hacerles una pregunta realmente a todos los portavozes y asistentes de esta comisión. ¿El presenciar un desfile militar a ustedes les hace ser más españoles? ¿O a sentirse más españoles? ¿O de repente las letras del DNI donde pone España crecen? No sé, quizás alguien piensa que sí, no lo sé. Me sorprende, además, realmente cómo pueden llegar a pensar o relacionar que el orgullo nacional con la exhibición de material magnetístico o incluso cómo puede llegar a influir este desfile al actual contexto económico y social de recuperación y resiliencia. El hecho de que este sobrecoste de exhibición patriótica no corresponde con la imagen que debería dar un Estado democrático, como dicen, que es el español, pero ya vimos que, por ejemplo, el pasado octubre de 2017, la utilización de las fuerzas es el procedimiento principal de todo lo que tenga que ver con lo policial o lo militar. Este despilfaro de dinero público no solo afecta al día de la hispanidad o al de las Fuerzas Armadas, sino que además afecta a días antes con ensayos de aviones o helicópteros militares sobre Madrid. De hecho, el Ejército del Aire animó a los ciudadanos, a través de su cuenta oficial de Twitter, a contemplar los ensayos. Por el contrario, debido a la limitada aptitud de difusión de las redes sociales de esta caduca unidad militar, así como de la pobre y menguante cifra de seguidores de las mismas, fueron varios usuarios de Twitter que publicaron tuits con cierto estupor o incluso temor a que el Estado español, a pesar de su decrépita incidencia internacional y geopolítica, hubiera entrado en un conflicto armado. En definitiva, que a pesar de que se sienten tan orgullosos de ser españoles y lo quieran demostrar, mostrando fuerza militar, la realidad es que prácticamente nadie sabía de la existencia de ensayos del Ejército del Aire y, en consecuencia, se llegaron a producir situaciones de desconocimiento e irrelevancia por parte de la ciudadanía. Es decir, es que se puede estar incluso llegando a rozar el ridículo. O sea, teniendo en cuenta que la imagen o las imágenes que se recuerdan de los últimos desfiles militares son las de un paracaidista del Ejército del Aire comiéndose una farola, o en el de este año, viendo una bandera republicana en el cielo, que, por cierto, esto último mola, yo les quiero proponer lo siguiente, y es suprimir los desfiles militares, suprimir las celebraciones públicas de celebración del Día de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, recordar el presupuesto del Ministerio de Defensa destinado a tales fines y dedicarlos a partidas presupuestarias de políticas sociales. Además, en estos días hemos visto, hemos descubierto que España destina… Perdón, señora Álvarez, perdón. Silencio, por favor, señorías. Dejen que el orador trabe su argumentación. Yo tengo mi opinión también sobre esta iniciativa, pero esta iniciativa ha sido calificada por la mesa y ha entrado en cupo de acuerdo con lo establecido por mesa y portavoces. Por lo tanto, permitan que el orador finalice su argumentación y luego tendrán ustedes el derecho a rebatirle. Gracias, presidente. Gracias. Además, hemos descubierto estos días que España destinará 62 millones de euros diarios a gasto militar. El próximo año, hasta 22.796 millones de euros irán a parar a gasto militar. Varias organizaciones ya han denunciado este gasto oculto en los presupuestos, cuya guinda son los programas especiales de armamento que alcanzan casi 5.000 millones de gastos. Realmente, no sé si pueden llegar a imaginar el bien que haría una partida presupuestaria de ese calibre a sanidad, vivienda o educación. De verdad, piénsenlo. Gracias. Gracias, señor Álvarez. Señor Rossetti. Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Señor Álvarez. Como portavoz del Grupo Parlamentario de Voz, me corresponde explicar el sentido de nuestro voto en relación con la proposición que vuestra señoría acaba de poner. Tome este verbo transitivo o intransitivo en cualquiera de los significados que le atribuye el diccionario de la Real Academia Española. Ya sabes, el español, el idioma oficial del Estado que todos, incluso los miembros de su grupo parlamentario, tienen derecho a usar y el deber de conocer. Y le digo esto porque excede las palabras lo que se expone en esta iniciativa. En ella se vierten expresiones como caduca unidad militar, para referirse al Ejército del Aire, o a lo que denominan Estado español, con tan notoria imprecisión como ánimo de ofender, al aludir a su decrépita incidencia internacional o geopolítica. Como expresión parece un poco forzada, acaso la inmersión empiece a afectar a vuestra señoría. Pero creo que ese decrépita va dedicado a España, la nación a la que como ciudadano pertenece y debe lealtad. No a una república catalana que, como un inspirado mozo de escuadra dijo, no existe, idiota. Fin de la cita. Por supuesto, lo de idiota no va por vuestra señoría. Explicar por qué rechazamos su proposición puede parecer superfluo, pero no lo es tanto por cuanto debemos denunciar el odio que rezuma. Patente no solo en términos como caduca o decrépita, sino en su evidente empeño de descalificar la figura de su majestad el rey, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, atribuyendo la presidencia y el desfile en primer término a la monarca reina doña Leticia. Como se refiere a su majestad, la reina consorte. Se ve que don Felipe le expuso en su sitio, mientras las autoridades golpistas de la generalidad hacían el ridículo ante todo el planeta como autoridades y como golpistas. Se muere por la patria, no por una entelequia como su republiqueta, señor separatista. Bueno, ni siquiera se va a prisión, pudiéndose evitar como el señor Puntamón. Dicho esto, y para que el señor presidente no me llame a la cuestión, solo añadiré en relación con su iniciativa escatológica, que todas las cuentas que hace son muy ilustrativas, pero están de más. Son muchas naciones, me refiero a las de verdad, no a su imaginaria nación catalana, a las que celebran su fiesta nacional honrando los símbolos de su soberanía. La bandera, el himno, las Fuerzas Armadas, la Constitución, la corona, en nuestro caso. Ese es el motivo del desfile y también al que se le dedique la atención presupuestaria que la nación y el pueblo español merecen. Si vuestra señoría no se siente parte de él o no le gustan los aviones, pues no vaya. A pesar de fuerzas políticas como la que pertenece, este es un país libre y lo va a seguir siendo, no lo dudes. Pero permíteme que le recuerde que en tanto en cuanto ocupa ese escaño, representa a la nación española. Si no lo hace con lealtad, estaremos en nuestro derecho de negar su legitimidad. No quisiera terminar sin afearle una vez más, señorías del Gobierno, que dependan de estos amigos para aprobar las cuentas del Estado y, en definitiva, para seguir disfrutando del poder. Más allá del sentido del voto en este momento, la actitud de sus socios hacia España y los símbolos de su soberanía deberían hacerle reflexionar sobre la necesidad de que el Ejecutivo ejercite sus facultades en Cataluña y ampara al pueblo español ante los abusos del Gobierno del señor Aragonés y sus cómplices. Es duro tener que soportar impertinencias como las que hoy hemos oído, pero más aún debe serlo para una madre no poder hablar con fluidez con su hijo de cinco años en su lengua materna. En su mano, señorías, está evitando. Muchas gracias, señor. Gracias, señor Rosetti. Gracias, señor Rosetti.